Muy buenas tardes, queridos embajadores, queridos representantes de las embajadas, especialmente de Colombia, Ecuador, Perú, queridos amigas y amigos, muchas gracias por acudir al Instituto Cervantes. Como sabéis, el título de la charla de hoy es Revelaciones y rebeldías. Es una mesa literaria que forma parte del foro social que, con motivo de la cumbre de la Unión Europea y de la CELAC, ha comenzado en estos días en Bruselas y, por lo tanto, forma parte de esa agenda cultural. El concepto en torno al cual vamos a dialogar es en relación a las nuevas configuraciones del amor que han visto una floreciente literatura en las letras en español. Una producción que centra su atención en la revelación del cuerpo, el propio, el de los demás y también en el descubrimiento de nuevos sistemas afectivos. Es también una manera de ser de resistencia y de rebeldía frente a los límites de las convenciones y de los prejuicios. Y todas las autoras que hoy vamos a escuchar, a través de sus trabajos, plantean precisamente no solo la transformación y la ruptura de paradigmas establecidos socialmente y ancestralmente, casi diría, sino que además pueden proporcionarnos de esta manera una nueva manera de entender la diversidad, la inclusividad y la tolerancia. Voy a pasar ahora a hacer un pequeño resumencito muy pequeño de cada una de ellas, si me lo permitís. Desde Colombia nos acompaña Belia Vidal. Ella nació en Bahía Solano. Permitidme que diga la ciudad, porque no todas son de capital y esto para mí es importante. La escritora Belia Vidal es la fundadora y directora de Emotete, una organización que promueve la lectura, la alfabetización, el pensamiento crítico y la lucha contra la desigualdad y el racismo. Y es también la creadora de la fiesta de lectura y escritora de Quibdó, conocida como Flecho. Ahí han llegado a participar aproximadamente unas 10.000 personas, para que veáis la dimensión de lo que estoy hablando. Ha formado parte del proyecto del High Festival y del Centro de Excelencia de Santo Domingo para la Investigación Latinoamericana, del British Museum. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia y estudió también estudios afrolatinoamericanos en la Universidad de Harvard. Además de realizar un máster en literatura infantil en la Universidad de Referencia, que es la de Castilla-La Mancha, ha publicado Aguas de Estuario, Oír Somos Ríos y es articulista en la revista Cambio e Investigadora del proyecto Afluentes. Ha sido elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras del 2022. Nos acompaña alguien de la capital, la limeña Grecia Cáceres. Peruana, poeta, novelista, crítica literaria y doctora en lingüística. Es periodista en radio y prensa escrita y, además, es la directora del Departamento de Arte de América Latina de l'École Internationale des Métiers de la Culture et du Marché de l'Art de París. Está considerada como una voz destacada de la generación del 90 de poetas peruanos y digamos que su escritura toca temas muy diversos como la inmigración, la maternidad, la violación a la intimidad y la condición de escritora como mujer. Entre sus publicaciones, quise destacar, antes de todo esto, Mar afuera, La colección o La vida violeta. Desde Barcelona tenemos a Luna Miguel. Ella es escritora, periodista y traductora con una trayectoria que le ha posicionado como una de las, digamos, de las poetas más interesantes y, sobre todo, versátiles del panorama literario español. Comienza a publicar muy joven, a los 18 años, y desde entonces no ha parado. Por señalar algunos títulos, puedo nombrar Estar enfermo, Poetry is not dead, Pensamientos estériles, La tumba del marinero, Los estómagos, El arrecife de las sirenas, Poesía masculina, todos ellos editados por la bella Varsovia, y también es autora de la novela El funeral de Lolita o del ensayo El dedo. Como editora ha coordinado las antologías Tenían 20 años y estaban locos, Pasarás de moda, y ha traducido autores como Rimbaud o como Tracy Kate Smith o Catalina Stanislav. Hazme volar es también su primera incursión en la literatura infantil. Desde Guayaquil, Ecuador, Mónica Ojeda. Mónica forma parte de la prostigiosa lista Bogotá 39-2017, que recoge, como sabéis, a los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años con más talento y proyección de la década. Fue también reconocida por la revista literaria y editorial Granta como una de las 25 mejores narradoras en español. Con su primera novela, La desfiguración silva, obtuvo el premio Alba Narrativa y con su primer libro de poesía, El ciclo de las piedras, el premio nacional de poesía a desembarco. En 2017 publicó El relato canino, al que siguieron, entre otros, Nefando, Mandíbula o Historia de la leche. Es máster en creación literaria y en teoría y crítica de la cultura. Da clases de literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actualmente cursa un doctorado en Humanidades sobre literatura pornoerótica latinoamericana. Y finalmente, voy a dar unas breves pinceladas de quien se nos suele olvidar, que es la moderadora y no es de recibo. Laura Muslera creció entre Gijón y Barcelona, pero corren por sus venas sangre argentina. A pesar de su evidente pasión por la escritura desde niña, decidió estudiar y graduarse en psicología y más tarde en arte dramático. A continuación, comenzó a trabajar como actriz, como performer y bailarina en diferentes proyectos teatrales y audiovisuales. Y a partir de 2010 empieza a publicar asiduamente, tiene dos poemarios y ha ganado diferentes premios a lo largo de su carrera. Una carrera también muy jalonada por la promoción y la gestión cultural. Creo, quizá, actualmente es profesora en la Universidad de Lovaina y también es profesora aquí como tallerista en nuestro taller de escritura creativa. Quizá, si hubiera que hablar de un terreno común compartido por el trabajo de todas las escritoras, podríamos decir que escriben en un estilo directo, sin artificios, desde un enfoque que creo que rompen tabúes, descentran lo hegemónico y visibilizan las diversidades, tocan temas como el miedo, la violencia en sus múltiples formas, la intimidad, el cuerpo, la memoria, la adolescencia, el paso a la vida adulta, las relaciones familiares, etc. Son intereses comunes que han dado como resultado en todas ellas una poética muy personal y una prosa cargada del irismo, fruto además siempre de una honda exploración estética. Nada más, voy a invitarlas ya y espero que puedan disfrutar de la velada. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Ana por la presentación y a todos y todas por estar aquí. Estoy bastante nerviosa, pero como siempre que se hace algo nuevo y como íbamos a hablar de nuevos paradigmas, pues está bien dar este ejemplo de atravesar esta incomodidad de lo novedoso. El tema de hoy se llama Revelaciones y Rebeldías y tenemos el honor de tener a estas cuatro mujeres poderosas, muchas escritoras inspiradorisísimas con nosotras, así que es un honor para mí moderar esta mesa, o sea que gracias Ana de nuevo por la oportunidad. ¿Me podéis poner mi maravillosa espiral? Que ya las tenemos aquí, no hace falta verlas. Gracias. Vale, pues yo voy a hablar poquito, pero voy a hablar algo, porque he creado un viaje, un viaje en espiral, y digo en espiral porque como vamos a hablar de nuevos paradigmas, entiendo que llegar a los nuevos paradigmas es un viaje, ¿no? De los viejos paradigmas a los nuevos paradigmas. Entonces se han creado varias direcciones a lo largo de la moderación, en las que todas vamos a ir viajando, y yo voy a lanzar un colchón y luego ellas van a saltar y van a destrozarlo o van a hacer el amor, lo que quieran hacer con él, ¿no? La espiral es muy interesante, para mí es un signo de transformación y de proceso creativo. Entonces todo lo que se hable hoy en estas dos horas, luego cada uno de vosotras irá a casa y revisitará estos conceptos, y con un poco de suerte encontrará algo nuevo, ¿no? Eso se trata, el proceso creativo, y por eso la espiral. Entonces vamos a empezar siendo un poco rebeldes. Estas son las direcciones, por cierto, pero como no sé si las vamos a poder hacer todas, mejor no lo leáis, ¿eh? Y las vamos descubriendo. Vale, la primera dirección es de la inercia a la consciencia del momento presente. Ana ha dado ya atisbos del currículum de cada una de ellas y me gustaría romper el hielo con una presentación, pero una presentación algo rebelde, algo original, ¿no? Entonces me gustaría que honráramos esto de tener consciencia del momento presente y os voy a pedir que conectéis con este momento presente, hacerlo como queráis, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, y dejar que emerjan imágenes, conexiones creativas, sensaciones, y la primera que esté preparada en compartir ese mundo, que hable. No penséis mucho, que sea del inconsciente hacia afuera, como una especie de vomitona, por favor. Yo diría movimiento. Es lo que siento ahora. Yo tengo mi caramelo. Movimiento, caramelo. Me encantan los caramelos, me hace acordar la infancia. Maravilloso. Mira, justo cuando nos mandaste como el bosquejo de lo que posiblemente íbamos a conversar y vi esto, lo que estaba pensando, porque hacías un planteamiento antes sobre el tema del pasado, ponías una cita, ya no recuerdo de quién, que hablaba de que no habría un poco de dejar los rituales del pasado atrás y pensar más en el presente y tal, y cuando leí esto yo pensé, oye, siempre estoy en el pasado. Pero quiero decir, desde un sentido cíclico, justamente tiene que ver con la idea de lo espiral, ¿no? Desde una perspectiva cíclica, el pasado es presente y es incluso futuro. O sea, hay algo de presagio cuando uno aprende a intuir su propio pasado, ponerle palabras, desarrollarlo, expandirlo más, hacerlo memoria, ¿no? Entonces, claro, estaba pensando cómo se puede entender el presente sin un entendimiento del pasado, ¿no? Es como algo casi que no se puede separar, ¿no? Y luego un poco conectando con lo que decía Belia, algo que, para soltarte una cosa ya más del inconsciente, algo no pensado, ella dijo movimiento y yo hace poco en una conversación con ellas, pensé, me salió automáticamente a Boesio cuando dice que la música es un consuelo, ¿no? Que es una forma de consolarse, ¿no? Y Ando, la verdad, es que mucho pensando en la música como consuelo desde hace un montón de tiempo, sí, sí que te suelto eso. Hermoso. En relación a la ciudad de la que hablabas de Peter Brook, que la voy a leer porque Peter Brook, director de teatro maravilloso, transgresor, y dice, ¿qué poco sentido tiene reproducir rituales sagrados del pasado? Lo único que puede conducirnos hacia lo invisible, hacia la verdadera revelación, es una consciencia del presente. Pero me encanta que nos pongamos cuánticas, porque al final en el presente está el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay nada más difícil que el presente, realmente creo que es como la mariposa, ¿no? Es lo que no se logra jamás atrapar, y quizá la literatura es una manera, y la poesía sobre todo, es una manera de, no de retener el presente, sino más bien quizás de dar una imagen que no sea ni musical ni visual, ¿no? Que es una imagen, pero al mismo tiempo como somos escritoras, estamos en la linealidad, entonces estamos en una especie de conflicto, ¿no? Entre la linealidad del lenguaje, la memoria que también vehicula el lenguaje, y esa búsqueda del presente, ¿no? A mí me encanta Peter Brook, pero no sé si estoy de acuerdo con él, en el sentido de que para mí los rituales del pasado, creo que la ritualidad del ser humano está casi inscrita en nuestro cuerpo y en nuestra misma temporalidad, ¿no? Entonces, el hecho de reproducir algo no significa que no sea creativo, ¿no? Me parece. Incluso más que reproducir, hasta reinterpretar, ¿no? O sea, yo estoy a favor de esa... Transgredir a través de la reinterpretación de lo que ya estaba. Es decir, a mí me parece que... Y yendo al amor, porque yo ya voy al futuro. Al futuro. Al amor. Cuando, precisamente, en un club de lectura en el que hemos leído un montón de obras de Gabriela Viener, de Sara Torres, escritoras que han trabajado los temas de los vínculos, amorosos, etcétera, y siempre llegamos a la conclusión, al final, curiosamente, de que para poder transgredir y para poder ir a lo nuevo y a lo desconocido y a lo aparentemente prohibido, siempre tenemos que ponernos un poco conservadoras también a la hora también de tirar de referentes y de rituales del pasado, ¿no? No es sino buscando en el pasado y sino conservando aquello que merece la pena y que es hermoso del pasado como podemos mirar al futuro, ¿no? Y esto, ya digo, son conclusiones a las que hemos llegado con grupos de mujeres hablando sobre libros sobre poliamor bastante radicales. Pero fíjense que yo llegué el año pasado en abril a Londres y empecé a tener pesadillas porque venía de una situación muy crítica, había recibido unas amenazas y antes de eso había ocurrido una crisis de conflicto armado en mi pueblo, en Bahía Solano. El día que me iba para el Hey Festival de Cartagena nos despertó el estallido de una granada, por ejemplo, y al día siguiente amaneció una persona degollada y desmembrada. Y esto solo para nombrar un poco, solo un poco del difícil contexto en el que yo vivo. Entonces llegué a Londres y empecé a tener pesadillas y estaba muy triste y yo estaba viviendo algo alucinante. Y entonces yo llamé a mi abuela que es toda mi manifestación de ancestralidad y ella me dijo porque estábamos muy tristes en la familia porque mi primo de cinco años le habían diagnosticado cáncer, mi padre había tenido un accidente que unos meses después murió en otro accidente y uno de mis tíos estaba en la cárcel injustamente. Teníamos muchos problemas aparte de los problemas del contexto donde vivimos y ella me dijo usted estese allá. Estese allá, viva lo que está viviendo. Y estar en el presente fue la manera de poder disfrutar esto que me estaba dando la vida. A pesar de que tengo una conexión absolutamente fuerte con la ancestralidad y con mi territorio. Y el año pasado venía en un vuelo y de pronto como que me agaché a coger algo y me desperté y me sentí muy cómoda en el avión que estaba. Como que no estaba pensando en el lugar donde iba a llegar ni donde venía sino en lo que estaba haciendo ahí en ese momento en el avión. Y creo que me dio un gran regalo mi abuela en esa conciencia del presente aún en medio de todo el movimiento. Qué potente el estese allá. Me lo voy a apuntar es para escribirla en el espejo. Pues vamos a pasar directamente porque ya habéis hablado de esto de esta aparente dicotomía entre pasado y presente cuando en realidad es todo uno y me gustaría ofrecer una analogía de esto que estamos hablando habláis de transgresión. Esta dirección se llama de la rutina al ritual y me gustaría preguntarle al público primero antes de lanzar la analogía y hablar de transgresión y hablar de pasado y presente ¿qué diferencias hay entre la rutina y el ritual? ¿Y qué similitudes? Vale todo, ¿eh? Adelante. Ah, no, Zacariano si se está levantando la mano o lo que está. Modo foco. Venga, que alguien salí de rutina al ritual por favor. Maravilloso, qué exactitud. Efectivamente, pues vamos un poco con esa idea y he decidido hacer una analogía como súper gráfica como para que todos estemos en la misma onda de lo que estamos hablando, ¿no? Y he elegido a un santo, a San Sebastián. ¿Por qué? Porque San Sebastián es una figura, un icono que se ha repetido a lo largo de la historia y se ha transformado y ahora veréis cómo. En sus inicios, esta figura, este santo, tan retratado por tantísimos pintores, era protector de la peste, ¿no? tenía este poder. Y poco a poco, veis, esto es en el siglo VII, esta representación más o menos maravillosa y ahí saltamos. Y después vemos que en el siglo XV ya San Sebastián empieza a apuntar maneras y empieza a cambiar un poquito la representación que se hace de él, pero todavía se mantiene bastante un estilo bastante religioso, bastante tradicional, etc. Ya llegando al siglo XVII, San Sebastián en la del siglo XVI vemos una figura más o menos andrógina, y en el siglo XVII vemos a San Sebastián con esa túnica medio bajada y en una postura de estar disfrutando mucho, ¿no? Entonces no sabemos qué. Quizás los pintores, hombres, todos juntos, pintando, pues vivían una serie de experiencias que luego retrataban a San Sebastián con la experiencia vivida, ¿no? Pues que si llegamos al siglo XX, San Sebastián ya está completamente transformado, ¿no? Y si llegamos al siglo XXI, San Sebastián se ha convertido en un icono LGTBI, de hecho, y es protector ahora del SIDA, ¿no? Entonces, esto básicamente lo cuento y lo he elegido porque es una transgresión desde la repetición consciente, es decir, no desechamos lo del pasado, sino que al observarlo de manera consciente inevitablemente hay una transformación. Entonces, esa grieta, Foucault habla de esa grieta en la que se entra, ¿no? Nada es igual en la repetición y si conseguimos encontrar esa grieta encontramos esa transgresión, ¿no? Y creo que hace falta mucho coraje para hacer eso. Entonces, con esto dicho y con esta analogía hecha, ¿qué opináis vosotras sobre esto? ¿Cuál es vuestra relación con esta repetición consciente? Pregunta densita, pregunta un poco más ligera, ¿qué manera se ha transformado vuestra escritura y de qué manera se habéis transformado vosotras con vuestra escritura? Yo quisiera decir una cosa sobre la transgresión porque es una palabra que usamos mucho y no sé si la transgresión puede ser voluntaria, o sea, ¿qué cosa hay en la transgresión que sea voluntaria o si es una especie de movimiento al que naturalmente uno llega por un trabajo, por ejemplo, su escritura, ¿no? Porque a mí la transgresión, lo que me molesta es que sea una imposición de cierta manera, ¿no? Y casi siempre nosotros como mujeres escritoras y como mujeres estamos en la transgresión porque justamente no estamos en la norma, entonces tratamos por la transgresión quizás de crear una nueva norma o de entrar en este escenario que es el mundo, ¿no? Que es el mundo en el cual nuestras experiencias como mujeres no están contadas desde nuestro punto de vista, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, en San Sebastián a mí es una figura que a mí no me inspira nada, por ejemplo. Yo veo a este pobre chico con sus flechas y me hace, me quedo de mármol porque no corresponde a mi sensibilidad quizás, ¿no? Me da pobrecito pena. Entonces, la transgresión y la, el hecho de que, por ejemplo, lo que a mí me chocó cuando empecé a escribir, bueno, después termino con este cuento, pero cuando me empecé a escribir me di cuenta que hay muchas experiencias fundamentales que no estaban contadas en la literatura, ¿no? Por ejemplo, el parto, ¿no? Yo tengo un poemario que habla sobre el nacimiento y el parto. Entonces, había, son experiencias esenciales que son femeninas y que han sido, o sea, la regla, la relación con la sangre, todo esto, la menstruación. Hay muchas, muchas, muchas cosas que a mí me chocaban porque no había, yo soy yo que era una amante de la literatura como todas nosotras, busca siempre en las lecturas y había cosas que faltaban, ¿no? Entonces, esa transgresión quizás no es tanto una transgresión como una recuperación o una, como tú que dijiste, reinterpretación, pero no sé, quedarnos en la transgresión siempre nos deja de cierta manera al margen y yo estoy un poco cansada de ser la que transgrede o la que, la única mujer en una mesa redonda, ¿no? Yo soy mucho mayor que ustedes, entonces a mí me ha pasado millones de veces de ser la única mujer en una mesa de escritores, ¿no? y novelista peor porque poetas hay, la poesía es una cosa muy feminista, muy aceptada, ¿no? Una mujer, una mus, o sea, una mujer que cree poesía es una cosa bastante aceptable, ¿no? Pero la novela era el campo masculino, ¿no? Era masculino en el siglo XX, ¿no? Entonces, no sé, esa idea de la transgresión me, como que me, la reflexiono, digamos, ¿no? Es lo único que quería decir por el momento. Delia, ¿quieres decir tú sobre la transgresión? Yo creo que un poco hablaba solo un poquito esta mañana que hicimos aquí la donación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas de parte de la Embajada de Colombia al Instituto Cervantes y es que cuando uno pertenece a una minoría está en una situación muy compleja con relación a esto de lo que no está escrito de lo que no ha estado de lo que transgrede y en el proceso de escritura pues se está enfrentando todo el tiempo a preguntas sobre qué tan contestatario qué tan qué tanto mi escritura es el lugar de la reivindicación es el lugar para nombrar justamente todas estas cosas que están pendientes y parte de lo que pues obviamente a mí me ha pasado todo el tiempo y en el proceso de escritura es una gran pregunta sobre esto yo creo en la libertad dentro de la literatura creo que todos deberíamos poder escribir de todo de lo que queramos cierto elegir nuestros lugares de enunciación y no que no haya una imposición frente a lo temático pero yo me enfrento a una situación compleja al cargar la interseccionalidad de ser una mujer negra de ser una mujer colombiana y de ser una mujer de la región con mayor empobrecimiento en mi departamento y entonces yo soy la única la única columnista regular negra en los medios colombianos si yo soy la única mujer negra que escribe semana tras semana en las columnas de opinión en mi país fui la primera ganadora de la beca de publicación afrocolombiana de la beca de publicación de autoras afrocolombianas y después no ha habido una ganadora es una cosa toda extraña no sé que haya tenido visibilidad y que haya salido publicada como yo lo he hecho y acabo de firmar un contrato con Andrew Nurberg Associates y soy la primera escritora hispanoparlante que firma un contrato de representación con una agencia de 40 años en Reino Unido y entonces yo me pregunto en estos lugares tan excepcionales que termino ocupando pues también la única escritora afro y afrocolombiana asociada a Alice Di Seller del Museo Británico ¿cómo hago para creerme que cargo sobre sí el privilegio blanco y que entonces puedo hablar de cualquier cosa sí que puedo pero qué voy a hacer con esto si yo detrás tengo dos mil niños y niñas que trabajo con los que trabajo y que veo lo que sufren justamente por esa ausencia de representación por esos temas que no se han nombrado que no se han dicho entonces yo me enfrento a escribir una columna esta semana y podría hablar de mi maravillosa experiencia en Bruselas o podría hablar de los 23 mil confinados que hay esta semana en el Chocó que no sale en los medios nacionales en mi país ¿verdad? y puedo escribir un poema sobre mi sexualidad pero también puedo escribirlo sobre los 26 niños que murieron de hambre y la leche materna que murieron de hambre el año pasado en el Chocó entonces es bien complejo yo no podría juzgar una escritora que eligiera no hacer el poema sobre la leche materna y la muerte por desnutrición de los niños sino que eligiera hablar solo de su sexualidad y pues en Aguas de Estuario hablo de mi sexualidad y hablo de los asesinatos y quizá por eso termino pasándome entre una cosa y la otra pero indiscutiblemente yo no puedo dejar de nombrar esta realidad en la que estoy y no porque me sienta obligada nadie me lo impone nadie me va a decir que como le decimos nosotros a un montón de gente que soy un coco que es negra por fuera pero blanca por dentro por no nombrar estos temas porque mi ejercicio diario como gestora cultural demuestra que no soy ningún coco pero yo tampoco puedo ser un coco en la literatura no por suerte no lo logro y entonces de alguna manera por lo que acabáis de decir me gustaría preguntaros o sea la Abelia activista la Abelia escritora están o la seña Abelia que también mencionas son todas una y son indivisibles entonces me gustaría preguntaros a vosotras Mónica Luna ¿lo vivís también de esta manera vuestra polivalencia en la vida la Mónica amiga la Mónica que da clases la Mónica que escribe ¿todas son una Mónica o realmente lo vivís de manera separada? yo creo que no hay nadie que sea bueno al menos que tenga múltiple personalidad yo que sé evidentemente todas las facetas somos como mosaicos entonces todas las facetas de nuestras vidas nos componen por eso es que los seres humanos no somos monolíticos somos realmente piezas móviles que van cambiando algunas se rompen algunas se quedan con nosotros entonces es complejo hablar de uno mismo por eso es complejo el tema de la identidad por ejemplo yo siento que yo soy una escritora ecuatoriana que vivo en Madrid cuando me preguntan de dónde soy yo puedo decir soy Ecuador cuando me dicen pero te sientes ecuatoriana y luego hay ahí un tema con la nacionalidad de bueno me siento de un Estado-Nación con lo que representa el discurso de Estado-Nación que siempre implica exclusión y siempre implica una estructura gramática gramaticalmente hablando fascista en cualquier Estado todos los Estados tienen una gramática fascista para su construcción de Estado-Nación ahí digo no entonces ¿cómo te identificas? ¿como del Sur? pues sí me siento un poquito más en esa amplitud del Sur geográfico pero también ahí hay esas complejidades entonces creo que hay ahí una serie de cosas que a uno se le escapan de la construcción de la identidad y creo que la escritura y voy a hilar con lo que comentabas de San Sebastián porque hay uno de mis poemas favoritos en todo el mundo es el de T.S. Eliot canción de amor para San Sebastián de San Sebastián y es un poema de amor hermoso me encanta me fascina y si hay algo que me fascina de ese poema es lo complejo del deseo que está ahí reflejado ¿no? es un deseo violento es un deseo que habla de mutilar a la persona que amas para que solo sea bello para ti y algo que sí que como el tema también es el tema del amor pero sin duda alguna cuando pensamos en la identidad en nuestra identidad en este mosaico en esta especie de monstruo que es la identidad yo creo que la identidad es un poco monstruosa la verdad tiene sus lugares de exclusión sus lugares de transgresión tiene sus lugares más normados etcétera y el deseo está ahí y el deseo es otro monstruo también y en ese poema de T.S. Eliot creo que está ahí eso encarnado ese conflicto que hay entre entre amar y destruir entre el amor y la destrucción esa tensión ¿no? y creo que de cierta manera en algo tan aparentemente sencillo y soy consciente que dicotómico creo que de todas maneras ahí hay algo muy profundo que habla ya no de cada uno de nosotros con nuestras diferencias y tal sino como humanidad ¿no? estamos en una tensión entre amar y destruir constantemente y creo que para nosotras que escribimos y que creamos eso justo es lo que se pone en el centro cuando uno está trabajando cuando uno está escribiendo ¿no? esa tensión entre amar y destruir ¿no? y eso es algo que me evocaba ¿no? justo eso te diría ahora sí además todo esto tiene que ver también os escuchaba y pensaba en que ya no es sólo ya no es sólo el tema sobre el que se escribe sino la forma creo que nos interesan mucho aquí las formas entonces a mí por ejemplo me preocupa cuando miro al pasado cuando miro tengo que elegir una figura icónica del pasado para mí es la Virgen María a mí me encantaría ser la Virgen María y además tengo mis interpretaciones también que me encantaría en otro momento una conferencia donde sea sobre la Virgen como lectora porque es una es una es la única mujer prácticamente de la historia del arte que está todo el puto día leyendo entonces me encanta o sea por lo menos ya le hicieron muchas putadas pero le dieron la la gloria ¿no? de poder estar siempre leyendo aunque la interrumpieran pájaros de vez en cuando entonces la cuestión es que a mí me interesa también la forma como a lo mejor a través de la forma y no solo de los temas podemos también rendir cuentas y rendir homenajes a ese pasado y como desde la forma también podemos amar y destruir a mí por ejemplo me interesa mucho y cada vez más ponerme máscaras a la hora de escribir y con esas máscaras también recuperar formas que utilizaron escritoras que existieron mucho mucho antes que yo creo que muchas veces rendirles homenaje a todas esas escritoras ignoradas por el canon no es solo recuperar sus temas sino ampliar sus temas pero recuperando sus formas y también por eso pienso que vivemos en un momento muy bonito y muy chulo en la literatura en español escrita por mujeres tú misma o una Mariana Enríquez o una Samantha Sberlin o tantísimas recuperando esas alucinaciones de las escritoras ignoradas por el boom ese realismo alucinado que no mágico sino alucinado tan visceral y tan corporal que ahora se ha reinventado es decir estamos recuperando formas de aquellas mujeres ignoradas que ya no están siendo ignoradas es decir a través de nuevos temas pero con el mismo estilo o fondo o alma por volver a lo religioso recuperar ese alma de aquellas que estuvieron antes ahora está siendo escuchado como no fueron escuchadas ellas y eso me parece que es también bonito a la hora de crear y al final es otro a lo mejor el que tiene que poner o otra quien tiene que poner la etiqueta de transgresión pero en cierto modo en esa recuperación consciente y hermosa del pasado y renovadora y destructora porque destruyes una parte del pasado pero creas y deseas otra y creas otro futuro creo que a través de ahí se está haciendo está pasando algo está bulliendo algo la prensa los malos periodistas culturales lo llaman el nuevo boom pero dejémoslo para eso para los malos periodistas culturales maravilloso pues a propósito de recuperar viejas formas vamos con la siguiente dirección la he llamado de la búsqueda al retorno me parece que el retorno es un punto en común entre todas vosotras de alguna manera ahora Luna hablaba como mediadora cultural feminista si te puedo llamar así volver al origen el coloquio de las perras vuelves al origen en el sentido de que retomas a escritoras mujeres y les das espacio para que sean vistas leídas y comprendidas es una nueva óptica y gracias a este trabajo nos acercas a todas a estas escritoras luego Mónica tu viaje que yo lo llamaría un viaje a lo radical a la raíz de las cosas creo que hay ese retorno que haces Beli Aguas de Estuario tu retorno al Chocó tu retorno a una misma de alguna manera y Grecia en tu novela Mar afuera hablas de exilio y retorno y en su poemario inédito que he tenido el honor de leer que no puedo decir nada pero hay un retorno a una infancia entonces este punto en común me parece muy interesante y tomándolo también desde la repetición consciente en una repetición consciente hay siempre un retorno un retorno entonces me gustaría saber qué sentido tiene para vosotras ese retorno de qué manera sentís que vuestra literatura o vuestra vida está conectada con un retorno o con volver de algún modo al origen la pregunta sería para que sea amplia volver a dónde es un poco es una vuelta imposible para mí la vuelta al origen es una cosa imposible para mí siempre se cómo decirlo porque la la irrupción en el mundo tampoco es una es una voluntad y yo por ejemplo para mí el retorno es un tema literario es una forma como dice Luna porque sin forma y todas somos poetas entonces todas tenemos esa relación fuerte con la forma que es mucho más modélica me parece a mí en la poesía entonces esa vuelta al retorno imposible al origen es lo que nos es una especie de impulso que nos lleva a la creación y cuanto más pasa el tiempo más esa vuelta al origen se vuelve una fuerza casi como una fuerza telúrica una fuerza de la física de la científica casi entonces ese último poemario del que mencionas me sorprendió porque yo no pensaba escribir una cosa sobre la infancia una crónica poética sobre la infancia esa infancia de los años 70 en San Felipe bueno hay algunos peruanos que deben saber lo que es la residencia en San Felipe y lo que significa culturalmente también en nuestra historia peruana por lo cual porque también es una obra arquitectónica un ideal de vida común todas esas promesas que tenía en su seno esos años 60 70 y que terminaron todas traicionadas entonces hay esa relación con la infancia y la vuelta a la infancia también a la que te lleva la maternidad la maternidad te hace volver a vivir también ese retorno a la infancia entonces la imposibilidad del retorno para mí es casi una no es una cosa negativa sería una una parte de ese viaje que hacemos todos digamos del nacimiento a la muerte pero imaginariamente estamos siempre buscando ese pasado que es mítico y por eso me gusta mucho tu manera de presentarlo con estas imágenes del arte y todo porque todo eso es un lenguaje que tenemos todos compartidos de cierta manera y me gusta mucho a mí lo común tengo mucha dificultad en sentirme aparte pero al mismo tiempo cuando estás aparte tienes una especie de visión así de atalaya entonces esa especie de doble cosa bueno creo que no he sido muy clara pero estoy así en el inconsciente un poco y entonces esa novela el mar afuera justamente fue muy importante porque es la primera novela en la que hablo de París entonces hablo Lima París esos dos que para mí son dos polos yo nunca me moví mucho subí en Lima y después me salí en París y se ve todo entonces no soy tan viajera no me gusta tanto el viaje físico entonces esa relación Lima París de ida y vuelta el personaje no se sabe si va a volver o no no voy a decir si vuelve o no pero en todo caso esa construcción imaginaria del posible retorno es bueno desde desde Troya o sea desde desde siempre ¿no? un mito ¿no? ¿pasó la palabra? no no bueno pues evidentemente aguas de estuario se trata de volver y para mí volver define muchas cosas pero claro curiosamente cuando volví al Chocó es cuando más empiezo a salir ¿sí? porque encontré ahí mi lugar en el mundo y encontrar mi lugar en el mundo significó no solamente encontrar mi lugar físico en el mundo sino encontrar lo que yo quería hacer en la vida hoy yo no sé si Diego está por ahí hoy me llevé a Diego embajador qué vergüenza Diego Diego es un servidor público de la embajada que tenía mucho que hacer en su trabajo y yo le dije no vámonos a andar la calle por Bruselas y entonces nos fuimos a andar la calle a ver vitrinas y a comprar chucherías y a comer galletas y tomar café y y hablamos hablamos no yo hablé como y Diego me escuchaba y en un momento yo le dije es que ¿sabes qué? si yo si yo me muriera creo que no habría ningún problema yo me puedo morir tranquila hoy me puedo morir tranquila muy tranquila o sea seguramente se quedarán libros por escribir obviamente se quedarán yo qué sé viajes por hacer cervezas por tomar cafés por tomar pero siento que he hecho todo lo que lo que quería hacer y esa y esa respuesta vino ligada a volver al Chocó yo volví al Chocó y pude encontrar mi lugar en el mundo y pude encontrar todo lo que quería hacer en la vida que hoy me da la posibilidad de decir que sí me muero mañana estoy muy tranquila pero eh claro seguro tendrá que ver también con que no tengo hijos y bueno y que me siento bastante sí me siento realizada con proyectos por supuesto ahora este asunto del origen entonces yo volví al lugar donde nací que es un lugar con unas particularidades y con el que yo tengo una conexión muy fuerte nosotros tenemos algo muy muy especial en este lugar y es que yo lo explico con frecuencia es que tenemos una densidad muy alta de población afro o sea nosotros en Quibdó es el único lugar en América Latina donde los afros somos mayoría o sea somos más del 90% en Quibdó en segundo lugar la población es indígena y la minoría son las personas blanco-mestizas esto que hay aquí nunca pasaría en mi pueblo eh sí nunca pasaría en mi ciudad por suerte y lo digo por suerte pues porque la mayoría somos afro porque siempre nosotros somos minoría en otros lados ¿verdad? esto nos genera un entorno muy protector en nuestra infancia nos genera un entorno muy protector en nuestra adolescencia y entonces solemos enfrentarnos al racismo puro y duro cuando salimos sí y entonces volver es la posibilidad por ejemplo de no ser exotizados con cosas de la vida cotidiana sí en Medellín se burlaban de mi forma de hablar o en la fila de la universidad me jalaban el pelo para saber si era de verdad entonces pero en Quibdó eso no nos va a pasar nunca no le va a pasar nunca a una niña que alguien le jale el pelo pues en la fila de la escuela para saber si es verdad ¿sí? entonces ese lugar de origen es para nosotros también un entorno protector en cierta medida entonces para mí volver fue también como encontrar cierta tranquilidad y por eso yo me siento tan tranquila en mi casa porque además no tengo que estar dando ciertas explicaciones que por fuera siempre tengo que estar dando porque también por fuera siempre tengo que estar educando asumir una responsabilidad que no me corresponde pero por mi compromiso y mi apuesta pedagógica pues la he tomado y siempre tengo que estar diciéndole a la gente que ciertas cosas no son divertidas que ciertas cosas son un estereotipo y que ciertas cosas son evidentemente una forma de racismo allá no tengo que hacerlo aunque por supuesto no quiere decir que las personas afro lo tengan completamente claro muchas veces por supuesto toca hacerlo pero sin duda es un entorno protector pero yo no podría decir que esa es nuestra raíz absoluta porque nosotros somos afro porque somos descendientes de los esclavizados que fueron llevados contra su voluntad a América entonces nuestra raíz está en África entonces el origen está en África pero también soy Embera ¿verdad? porque tengo al menos dos bisabuelas Embera plenamente Embera es un pueblo indígena entonces para mí una cosa es volver y otra cosa es la conexión con el origen que es una cosa inasible ¿no? o sea no volver no significa volver al origen ¿sí? es como el origen es una cosa que yo la veo muy complicada también y que a veces idealizamos esto como un fondo y creo que no no hay tal cosa quizá Sí, José estaba recordando en el libro de Bartz Fragmentos del discurso amoroso hay una entrada que siempre me ha fascinado es de hecho la única que recuerdo si abro el libro lo tengo muy subrayado pero la que recuerdo exactamente es la de la entrada de la angustia cuando hay determinada cita sobre la angustia amorosa y justo termina con una cita de Winnicott en donde habla sobre cómo Winnicott habla sobre cómo querría decirle a uno de sus pacientes pero no le puede decir querría decirle eso que tanto temes que va a pasar no te preocupes más ya no estés más angustiado porque eso que temes que te vaya a pasar ya te ha pasado por eso tienes miedo de que te siga pasando pero ya te pasó te pasó en tu infancia te pasó hace 5 años te pasó en algún momento y todo el miedo que tienes es por algo que ya te ocurrió ya te abandonaron ya te dejaron ya te rompieron el corazón ya pasó y sobreviviste y eso es lo que el analista querría decirle no por favor no estés más angustiado ya lo sobreviviste no puedes porque tiene que el paciente llegar a esa conclusión por su propia cuenta pero estaba pensando y ligando eso justo con lo que estábamos hablando porque empezamos hablando sobre presente y pasado y justo cuando pensamos en el origen lo pensamos como un pasado pero es que el origen nunca es un pasado está inscrito en el pasado en la concepción que tenemos del tiempo del tiempo exterior en el tiempo interior el origen está vivo y es es el jardín natal en llamas del que hablaba Marosa Di Llorio cuando dice está en llamas el jardín natal no decía que estaba en llamas porque está hecho ceniza está en llamas dice arde el jardín natal arde entonces uno lleva el origen ardiendo dentro eso es muy conflictivo y es un lugar de conflicto porque a veces uno huye de su origen espantado aterrorizado como el enamorado huye de la angustia como el enamorado huye del dolor igual de cierta manera uno tiene un conflicto como creo que con el origen así además a mí me parece muy interesante este tema justo porque creo que distintos artistas lo trabajan de forma diferente habla de Marosa Di Llorio justo que lo trabaja como la imposibilidad de volver que comentaba Belia para Marosa era la imposibilidad de volver era volver a la chagra donde ella creció y ver que el mirlo estaba muerto y decir no el mirlo donde yo jugaba está muerto ni siquiera está vivo ya una imposibilidad absoluta pero luego pienso en un poeta que adoro también Ernesto Cardenal que tiene un libro que está publicado en España en Trota muy chiquitito se llama La vida en el amor o vida en el amor algo así y él por ejemplo Ernesto Cardenal pero no solamente en ese texto sino en toda su poesía él piensa el origen como el volver al uno al uno de donde uno sale y piensa no lo ve como un lugar como terrible que está ardiendo la destrucción o le tiene miedo más bien siente amor por el origen hay un amor no en llamas como el de Marosa sino como dulce como paciente como el de la espera mística estoy esperando para volver al uno y Rumi también que tiene estos poemas en el Maznaví de la flauta de hablar de cómo la flauta que sale del cañaveral pero la flauta sueña con volver al cañaveral la flauta que de donde sale la música desea volver a ser caña otra vez porque volver a ser el uno ese origen entonces pienso en todas esas visiones diversas de cómo cada uno de nosotros tenemos maneras diferentes de entender el origen y pienso somos escritores escribimos todas aquí y cómo creo que de verdad la escritura justo sale cuando hablamos de amor y destrucción es justamente eso la casa natal está en llamas o la tienes resplandeciente de luz y quieres volver a esa luz casi mística y ya con esto cierro hay una imagen que a mí me fascina de pseudo Dionisio que habla del rayo de tinieblas es una imagen mística dice que cuando tienes una especie de revelación sobre algo que es paradójicamente oscuro sobre algo que es en lo que es difícil ver pero de repente intuyes algo importante es como si te cayera encima un rayo de tiniebla no un rayo de luz sino un rayo de oscuridad y esa de repente ese sentimiento de que hay una revelación en lo que es oscuro en lo que es de difícil comprensión creo que está relacionado con el tema del origen porque el origen siempre es lo ventral siempre es el útero lo uterino siempre es aquello en donde no teníamos palabras en donde todavía no nos hacíamos una identidad y por lo tanto es un volver a donde las cosas eran incluso paradójicamente más sencillas y a la vez más complejas también desde distintos ángulos y a donde no hay lenguaje también donde todo el lenguaje está por inventar muchas veces o por redescubrir o por descubrir desde el inicio me habéis hecho pensar en Dulce María Loignaz y en su poema sobre la casa esa casa de infancia precisamente que no está en llamas sino que se abandona que se va a vender y Loignaz escritora fascinante poeta que pone a la casa a hablar es la casa la que habla es la casa de la infancia la que habla y cuando os preguntado qué es volver o volver a dónde yo pienso también en volver a los vínculos a la amistad muchas veces siendo muy optimista pero volver a los vínculos por eso al final Dulce María Loignaz pone a la casa a hablar porque al final la casa su origen la casa en la que creció es un vínculo amistoso amoroso y esto me lleva también a pensar hace poco estuve yo vivo en Barcelona y me invitaron a un instituto para hablar con gente de 16, 17 años que bueno que no parecían muy interesados en los que una poeta venía a contarles y entonces como que les pregunté un poco o sea como que empezamos a hablar un poco de trap un poco de pues yo intentando conectar ahí con ellos Bad Bunny no sé qué no les veía muy tal y entonces no sé cómo salió porque yo además yo llevaba como llevo un año malo en general en mi vida y entonces yo dije bueno no sé qué tal me siento como si hubiese venido a una terapia muy difícil y dije ¿cuántos de aquí ibais a terapia? y el 90% de los chavales de 16, 17 años de ese barrio concreto obrero de Barcelona iban a terapia y me y cuento esto porque de repente hablando de cuando cuando me preguntaron si yo iba a terapia yo ahora mismo no pero he ido durante mucho tiempo y les dije que la última vez que me había sentido cómoda volviendo a una especie de origen extraño donde volvía esos vínculos muchos de ellos decían que iban a terapia porque no saben relacionarse con los otros porque no saben tener amistades y les preocupaba mucho lo de la vinculación lo de volver a un vínculo puro o bonito o sencillo o que te haga sentir cómodo pues yo me di cuenta de conectándolo con nuestro tema y sí que yendo al pasado que la última vez que yo me había sentido cómoda fue descubriendo o leyendo por primera vez a una poeta a la que yo nunca había tenido acceso porque creo que ni está traducida al castellano de los fragmentos seguramente inventados que hay de ella que es en Eduana que se supone que es la primera escritora que existe Mesopotamia no sé cuántos mil años antes de Cristo etcétera una sacerdotisa que escribía ya sobre el amor y sobre los vínculos y sobre los vínculos de los fieles a los dioses y entonces como que les dije que yo la última vez que me había sentido acompañada estando absolutamente sola fue cuando leí a esta mujer de hace no sé cuántos mil años y como que no sé lo mismo era porque tenían que hacerme la pelota un poco pero luego me pidieron datos y entonces leyendo me puedo sentir acompañado bueno espérate que yo tampoco soy una especialista mi hijo es muy pequeño y no sé lo que es tener un adolescente en casa todavía pero esto me pareció como que siempre hay una necesidad de ese volver y ese volver muchas veces es eso es volver a una vinculación segura a una posibilidad de hablar con otro también porque creo que cuando crecemos estamos muy solos cuando escribimos estamos muy solos cuando leemos estamos muy solos cuando sufrimos estamos muy solos y la posibilidad de hablar con otro volver a un lugar en el que puedas hablar sinceramente y honestamente con otra persona me parece que es el lugar en el que quiero estar no siempre que me gusta estar sola pero pero si existe la posibilidad de volver a ese sitio firmo ya que interesante me da mucha paz la idea de volver como descanso es casi como venimos del útero descansando y volvemos siempre como a ese lugar de descanso igual para Amaros esas llamas serán un descanso quién sabe no sé pero me da mucha paz este volver wow cuántas imágenes madre mía ¿estáis bien? ok la siguiente dirección se llama de la limitación a la posibilidad y el ancla de esta dirección es el cuerpo y me apasiona hablar del cuerpo el cuerpo como una dirección de la limitación a la posibilidad bueno primero porque yo como profesora de la universidad en el cuerpo en las instituciones no se utiliza es como si no existiera y se trabaja solamente con una cabeza como con patas entonces todo lo que sea hablar del cuerpo es maravilloso me gustaría saber primero hablar un poco del contenido de vuestra escritura es decir de qué manera abordáis el cuerpo me gustaría que Mónica hablaras tú porque tienes todo hablas mucho has hablado escuchado he escuchado hablar sobre este territorio de lo monstruoso que me apasiona y en tu literatura trabajas mucho con el cuerpo hablas mucho del cuerpo este cuerpo mutilado este cuerpo ¿no? háblame háblanos de esto este estado de tensión entre el deseo y el miedo pues justo estaba pensando también con lo que hablabas de las repeticiones ¿no? supongo que se han visto Midsommar ¿no? de Ari Aster hay una escena que a mí me bueno hay muchas escenas que me gustan pero especialmente me encanta ese momento en donde Florence Bush está llorando y todas las demás mujeres se reúnen con ella y jadean con ella y lloran con ella y si ella grita las otras también gritan y están como en esa repetición como de eco como si fuera el eco ¿no? de ese dolor de con el tema de cómo la repetición cuando es consciente ¿no? es todo lo contrario a una repetición no consciente la no consciente es absolutamente enajenante o sea no estás presente lo que hablábamos estar presente no estás presente en la repetición inconsciente pero en la repetición consciente hay una cosa que a mí y esto lo voy a ligar con la escritura hay algo que a mí me fascina y es su vinculación con la música y con el ritmo o sea el ritmo no existe si no hay repetición y hay algo que pasa con el ritmo y la música y es que a partir de la repetición de un ritmo uno puede llegar a entrar en un trance ¿no? esto lo sabemos también hay muchísimas muchísimos lugares en donde los chamanes producen ese estado de trance a través de la repetición normalmente con elementos de instrumentos de percusión etcétera etcétera ¿no? y normalmente si no es con un elemento de percusión es con algo de la voz y una repetición de un sonido hay algo con la repetición que tiene que ver con el trance y esto de aquí para mí es muy importante entenderlo a través de la escritura es decir yo creo que hay algo es verdad que hay algo hay un momento de la conciencia de la escritura uno está consciente de las repeticiones que produce al principio hay un momento en donde pierdes te pierdes en esa repetición te abandonas y en ese abandonarte sale algo que tú no sabías que estaba ¿no? eso que no sabías que estaba ahí pero que está y que pulula y que son tus ritornelos cuando escribes y tal suele ser monstruoso normalmente siempre o sea quiero decir que suele ser la transgresión ¿no? entender el monstruo como la transgresión ¿no? no lo pensemos como algo demoníaco ni nada sino entenderlo desde la perspectiva de la teratología o sea entender que llamamos monstruo a todo aquello que se sale de la norma ¿no? entonces eso que normalmente sale en ese ejercicio de repetición casi de trance cuando uno se abandona en ese abandono hay un florecer del cuerpo no normado el cuerpo que no está normado porque te has abandonado por fin normalmente nunca estamos bueno si tenemos lugares en donde nos abandonamos espacios que normalmente son cerrados con personas muy específicas ¿no? pero ese momento de abandonarse es un momento en donde realmente florecen cosas que son monstruosas socialmente hablando del cuerpo no son monstruosas en realidad para nosotros para nosotros que escribimos y la gente que está aquí supongo serán bellas ¿no? son cosas bellas porque porque son cosas eminentemente humanas animales salvajes ¿no? justo antes hablaba de Ernesto Cardenal y recuerdo un verso que me encanta dice un neutrón es una partícula llena de necesidad ¿no? es una manera de hablar de un neutrón como algo que necesita unirse con algo ¿no? entonces algo también con el cuerpo eso que sale con la escritura de esa necesidad de unirte ¿no? y el cuerpo de la escritura esto ya terminó pero es que este es un tema que me encanta entonces me emociono pero algo que a mí me fascina es la manera o sea si hay algo que me gusta de la escritura es todo lo contrario a lo que tú comentabas que pasa en determinados ambientes universitarios lo que me gusta de la escritura es que es algo increíblemente físico es tan increíblemente físico es de hecho es la manera que en caso yo tengo de darme cuenta de que esto está vivo porque todas las otras instancias del mundo las burocracias el trabajo etcétera etcétera me adormecen el cuerpo me hacen querer olvidarlo cuando escribo recuerdo cuando voy a bailar a una discoteca lo recuerdo cuando escucho música recuerdo que tengo cuerpo eso cuando follas ahí es cuando recuerdas que tienes cuerpo son espacios gozosos intelectualmente también gozosos porque de repente te revelan cosas ese rayo de tinieblas de repente te cae mientras estás escuchando bailando una canción o mientras estás escribiendo ahí hay algo que creo que es cognoscitivamente epistemológicamente poderosísimo y está ligado a la transgresión y está ligado a lo monstruoso a lo que la sociedad quiere que se controle y por eso creo que la escritura y la literatura es un lugar fabuloso de rebelión o sea lo es por esencia aunque tú no tengas ganas de rebelarte es que la escritura te lleva a ese territorio da igual lo que tú quieras hacer como los escritores que dicen que no son políticos cuando escriben si tú crees que no eres político cuando escribes quédate así con tu idea si lo eres aunque tú creas que no hay algo en la escritura que funciona por fuera de tu control quiero hacerte una pregunta sobre el sonido que es interesantísimo dices que ese rendirse aparece cuando trabajas con el sonido de la escritura cuando das en el ritmo es esto a lo que te refieres que ahí es donde te abandonas en el ritmo hay un Joseph Conrad pero también creo que lo dice Don Delilo hay un momento en una entrevista en donde Joseph Conrad dice que el sonido para él es más poderoso que el sentido lo dice el sonido es más poderoso que el sentido y Don Delilo en una entrevista él dice que él a veces ha llegado hasta cambiar párrafos de sentido de lo que estaban contando cambiarlo solamente en favor del sonido o sea sacrificar la idea que tú tenías ahí a favor del sonido porque el sonido te da una mejor idea quiero decir te lleva hacia una mejor idea como cuando preparas un baile vale chévere está muy coordinado está perfecto pero cuando estás bailando repito en una discoteca o en una rave o lo que sea y te sueltas y de repente no está planificado eso pero hay algo como muy vivo muy indomesticado quiero decir que está allí entonces sí yo creo que la música la sonoridad en la literatura es una vía de llegar ahí pero hay otras vías también la forma incluye el sonido y el ritmo pero la forma puede ser también otro tipo de cosas qué bueno que el sonido te pueda encontrar el sentido o que el sonido te encuentre el sentido Luna ¿tienes algo que aportar a este ritmo y musicalidad en la escritura? te recuerdo que tú hablabas alguna vez de tu métrica pulmonar que me encanta ese término háblanos un poco de esto si te apetece es que no he teorizado tanto o no he pensado tanto en la escritura en esos términos como en la lectura parece que para mí al menos como persona es el primer paso leer es mi primer paso hacia la escritura no puedo hacer una cosa sin hacer mucho la otra entonces yo sí que creo que hay una relación absolutamente física con lo que leo y por lo tanto con lo que escribo al final con lo que escriben los otros o sea con la escritura en general citando ya que estamos citando a grandes hombres voy a citar a José Ángel Valente que es uno de mis poetas españoles preferidos que él dice eso que para la que uno es escritor o una es escritora cuando tiene una relación carnal con las palabras no estoy con el micrófono bueno eso tienes una relación carnal eres escritora cuando tienes una relación carnal con las palabras y esa relación carnal me parece que es la que es sobre lo que a mí me gusta pensar y en lo que yo trabajo desde hace años que es cómo cómo somatizamos las palabras básicamente me interesa mucho la somatización de la literatura de hecho hablando de la mística para mí la mística es una especie de somatización de la fe también por así decirlo es llevar a lo corporal lo que una en lo que una cree y yo también creo que la escritura y la lectura es llevar o sea experimentar y hacer experimentar a los otros en los cuerpos de los lectores lo que uno cuenta lo que uno imagina lo que uno convierte en metáfora lo que uno lo que uno reivindica lo que uno recupera ese origen al que vuelve o ese mundo o ese origen que destruye y quema entonces es que para mí no existe o sea es que para mí leer es un acto físico o sea si no tuviera cuerpo no podría leer entonces quiero decir es que no lo diferencio de cualquier otro gesto y de cualquier otra acción es puramente física y quiero pensar aunque me vuelva loca pensando en ello que repercute en mi manera repercute en mi manera de comer repercute en mi manera de hacer el amor repercute en mi manera de respirar y cuando uno llega a darse cuenta de eso puede puede hacer muchas cosas curiosas con la con la propia escritura e incluso en la conversación sobre la sobre la lectura ¿no? quiero pensar que si esos chabalin querían leer después de haberles explicado mis movidas locas sobre leer a una señora de hace cuatro mil no sé cuántos años o más pues tiene que ver también con eso ¿no? con la emoción con el quiero repetir este gesto quiero o sea quiero que mi cuerpo reciba este mismo impulso que el que está recibiendo esa persona ¿no? hay un momento de pues eso ¿no? de querer emular también lo que están sintiendo las otras personas entonces ¿por qué no emular lo que están sintiendo los personajes de los libros que amamos ¿no? ese bobarismo del que hablábamos positivo genial pues vamos a avanzar si os parece ¿os caéis con ganas de hablar del ritmo y la sonoridad de vuestra escritura? no maravilloso vale aquí voy a lanzar algo que la verdad que es un interés bastante personal pero que tengo muchísima curiosidad por saber qué pensáis al respecto y esta dirección se llama de la reacción a la creación de lo reactivo a lo creativo a lo creativo otra vez no como algo dual no quiero decir que lo creativo no sea reactivo y viceversa sino que es un viaje de la reacción la mera reacción a la creación ¿no? y a mí he observado que que hay muchas formas de arte actualmente que de alguna manera se quedan en una parte como muy reactiva y hay como mucho vómito de dolor voy a sacar a un ejemplo que es un director de cine un hombre director de cine de seguida escritor pero se llama Gaspar Noé y es una figura no sé si conocéis a Gaspar Noé es un director de cine francés es una figura que a mí me inquieta demasiado porque es buenísimo cinematográficamente es buenísimo y llega a unos lugares de lo monstruoso que quizás es una provocación de lo violento que parece que se queda como en un vómito de dolor y voy a hacer una analogía con el tema del chamanismo porque varias de vuestras también habláis de esto y es que bueno del chamanismo y técnicas del éxtasis habla de cómo las diferentes comunidades chamánicas tenían una misma manera de acceder a ser chamán entonces empieza con un ataque con un brote que lo que llaman ahora esquizofrénico o con un ataque epiléptico entonces eso es la parte inconsciente la parte reactiva que hace que esa persona acceda a ser chamán pero no se queda ahí la persona para ser chamán o chamana tiene que sanarse a sí mismo y esa es la manera como accede a ser chamán estoy haciendo esta analogía así un poco loca porque me gustaría saber qué pensáis en cuanto a y quizás lo digo un poco con la responsabilidad que quizás tenemos hoy en día en un mundo tan violento en el que ya hay tanta violencia qué pensáis desde dónde abordar esto quizás que Marina Abramovic se subiera a un escenario y se mutilara en los años 70 tenía mucho sentido la pregunta es ¿lo tiene ahora? ¿tiene ahora sentido hablar de violencia por violencia o creéis que creéis que tenemos una especie de responsabilidad como creadoras como escritoras de abordar esa parte quizás más sanadora en la escritura dejo abierto a quien quiera yo quisiera decir algo breve con relación también a lo que se habló justo antes del cuerpo que para mí bueno lo ascético también porque hemos hablado mucho de la mística y bueno yo adoro los poetas místicos españoles creo que lo que más me reconcilió con el castellano ¿suena raro? no suena bien no sé tengo una cosa entonces lo del cuerpo no sé para mí siempre ha sido una tentativa de control del cuerpo la literatura más que más que esa liberación más que esa especie de entrar en resonancia con el texto me fascinaba la idea de poder controlar el cuerpo a través del trabajo literario porque a mí el cuerpo siempre me ha parecido una cosa que debía disciplinarse de cierta manera ¿no? es una cosa muy extraña para mí lo cerebral era lo universal pero creo que es muy ligado a mi educación y a la cuestión del occidente y poco a poco más bien después habiendo descubierto más el pensamiento mítico andino por ejemplo todo lo que es andino que es una cosa impresionante de sabiduría y de justamente también el pasado el pasado andino es el futuro o sea el pasado está delante y el futuro está atrás porque no lo vemos lo desconocido entonces es una especie de cambio totalmente de paradigma pero de cierta manera mi relación con la literatura y con la cultura y con el arte ha sido más ligada a un control que a un descontrol y me da muchísimo miedo el descontrol del cuerpo me da mucho miedo también la liberación de la violencia humana ¿no? porque nosotros hemos sido mucho víctimas de la violencia masculina ¿no? que era la que estaba que era la la legitimizada por la cultura y estamos entrando en un mundo en que todas las violencias son legítimas por una cuestión de no sé si está bien lo que estoy diciendo pero es lo que lo que siente en este momento hay una especie de liberación de de toda la posibilidad de dolor como tú dices ese vómito porque a mí Gazzama Noé también parece un extraordinario artista pero cuando te somete a esas imágenes que él tiene de esas películas que él hace es una cosa terrible es una especie de casi tú estás tienes que someterte o tienes que ponerte al servicio de ese creador que te pone en una situación que tú no quieres vivir en cierta manera puedes acceder por otras formas y no la de él porque tener que pasar por él para eso entonces justamente entonces como tú decías cuál es nuestra responsabilidad bueno como buen producto del siglo XX también tenemos tengo también esa idea de la responsabilidad del hecho de que el artista tiene que colaborar tiene que poner su piedra en el edificio humano y lo que también habíamos hablado habíamos hablado de bobarismo pero también habíamos hablado de consuelo la consolación la belleza la poesía para mí la poesía es la primera fuerza es lo que me da casi una una posibilidad de consuelo y de reposo ese lugar en que uno puede reposar y contemplar y también hay una introspección y hay una especie de gozo del individuo también en el sentido de que ya no es claro tú decías estás solo cuando escribes estás solo cuando lees pero esa especie de experiencia individual también te lleva a equilibrar tu eje y a poder ir hacia los demás a mí me preocupa mucho esa explosión de la violencia y en cierta manera la literatura la forma la forma ¿qué es la forma? justamente poner toda esta cosa caótica toda esa especie de magma la pones en una forma y da algo que es transmisible y que puedes arder puedes ser una cosa que pueda llegar al otro como una luz y llevarlo a algo entonces bueno a mí me parece que sí hay una responsabilidad entre comillas pero que no la piensas tú cuando como decir que un escritor no es político no la llevas consciente pero de cierta manera sí tienes una cosa que dar al otro y tampoco yo creo yo creo que es también una mentira universal el escritor que dice yo no escribo para mis lectores yo no pienso en los lectores cuando escribo yo creo que también hay una aunque no haya el interlocutor no esté frente a ti tienes siempre como un ser humano una especie de otro de desdoblamiento que se da también hice el lado de lo monstruoso del escritor el escritor es realmente un monstruo en efecto pero sí yo creo que dar aún más violencia gratuita al mundo actual puede ser también una cosa que a mí me indigne en muchos momentos me indigna es que claro hablaros de violencia sí dar violencia gratuita yo creo que no será el qué sino el desde dónde porque yo no siento para nada lo mismo cuando me leo un cuento de Mónica que cuando veo una película de Gaspar Noé entonces me gustaría saber desde dónde ¿no? en la media o Belia no, no no, no en seguro pues a ver yo tengo o sea mi opinión sobre este tema hay un libro que me gustó muchísimo que me leí de Maggie Nelson que va justamente sobre el arte de la crueldad y va a hablar sobre habla sobre cómo ella recibe películas lee libros etcétera obras de arte también que trabajan con el tema de la violencia me parece que es un libro súper interesante porque yo estuve todo el rato peleando con ese libro mientras lo leía o sea a ratos quería responderle y le voy a escribir a Maggie Nelson nunca va a ver mi corazón no me va a prestar mínima atención o sea obviamente no pero estaba pero esos son los libros también que disfrutas cuando tienes ganas de responderle y es un libro me encantó pero no estaba de acuerdo con toda su manera de entenderlo con respecto a lo que preguntas yo creo que si el arte tiene una responsabilidad si tiene una responsabilidad ética por supuesto pero que si esa responsabilidad ética es algo tiene que ver con ser siempre crítico es decir tener una capacidad de ser autocrítico y crítico de cómo es que está insertándose es decir creo que cuando uno ve una película en donde la violencia es solamente una manera de llamar la atención uno lo nota y por eso es un mal trabajo para pensar en Gaspar Noé por ejemplo es un mal trabajo porque lo que sientes que se hace con el tema pero eso te podría pasar como cualquier cosa podría en lugar de ser la violencia dejarte una relación amorosa salir quema la película está mal trabajado pero no es porque la violencia tiene que dejar o tendríamos que dejar de trabajar la violencia creo que es necesario que trabajemos con el tema de la violencia porque si no podríamos caer en un lugar muy complicado que es el negacionismo o el mirar hacia otra parte cuando vivimos efectivamente en un mundo muy hostil y creo que algo que hace el arte que a mí me parece fascinante es algo que también tengo que admitir que a mí ahora mismo estoy en una época en donde me cuesta acercarme a libros que trabajan según qué temas en donde me cuesta mirar películas que trabajan según qué cosas en donde pregunto a la persona que antes se vio la película oye esta escena ¿cómo? antes de vérmela o sea que entiendo la sensibilidad de los que consumimos consumir es una palabra horrible de los que espectamos leemos arte lo que sea escuchamos música entiendo que uno está sensibilizado y si uno está sensibilizado a veces quieres tratar de no pasarla mal y en eso concuerdo con Maggie Nelson también pero es que ese es un derecho consciente no es una cosa pasiva de la persona que mira esa película de levantarse e irse de cerrar el libro y decir hasta aquí que me parece lícito de decir hasta aquí puedo y ya está no creo en paternalizar paternalizarnos como personas que leemos y vemos películas nosotros tomamos la decisión y luego creo que es importante desde la perspectiva creativa realmente trabajar temas que tienen que ver con la violencia los que la trabajamos en el sentido de que de repente sacamos algo que está en el mundo y lo desplazamos hay un deslocamiento sacas ese hueso lo pones en otro sitio en ese momento en el que ese hueso se desloca cuando de repente lo estás leyendo o lo estás viendo en una película y el trabajo está bien hecho algo pasa que de repente te sensibilizas con algo que ya la sociedad te había puesto enajenado estoy enajenadísimo con la cantidad de muertes en el Mediterráneo porque todos los días están muriendo puede decir una persona pero si de repente ve una película que lo trabaja bien o lee un libro que lo trabaja bien puede volver a sensibilizarse un poema es que si tiene que ver con el dislocar el sacar algo de un lugar en donde de repente está ese lugar viciado enajenado y de repente ponerlo en otro sitio ese desplazamiento es muy importante entonces sí que creo que trabajar la violencia es importante por eso y no creo que sea el deber del arte sanarnos pero parece lícito si haya personas que cuando leen sienten que este libro me ha ayudado a curarme justamente con la perspectiva de Boesio de la música me consuela lo que decía Boesio no es que te salva la música no te salva pero sí sí hace que sea más dulce el llorar o sea como también decía Boesio cantar hace más dulce el llorar igual lloras pero por lo menos te da como unos asideros sí que creo que la escritura te da asideros incluso para nombrar la violencia que ya eso es bastante toda esa energía esa especie de magma todo eso que tú estás poniendo en tu literatura o en una película o en otro está entrando en una forma que le da o sea no puedes tú tiene que pasar por esa por esa por esa por esa cosa de la de la de la de la modelización de la forma si no es gratuito claro el trabajo bien hecho que es eso es el trabajo bien hecho la forma corresponde a lo que tú estás poniendo ahí significa justo es esa forma es pensar en esa forma perfectamente tienes que decir a esto Belia bueno tú que además vives en un lugar en el que recibes ves estás tan cerca de tantas violencias estructurales y directas cómo sientes este tema y cómo no quieres bueno pues llegamos a la última dirección de los viejos paradigmas a los nuevos paradigmas os creíais que no íbamos a hablar de amor hemos venido aquí a hablar de amor y y no estamos hablando de amor claro que estamos hablando de amor estamos hablando de amor todo el rato entonces me encanta la idea de la escritura como conjuro y y de qué manera el lenguaje tiene mucho que decir en cuanto a crear nuevos paradigmas entonces vamos con una pregunta muy directa de qué manera creéis que el lenguaje tiene poder transformador de qué manera la voz poética tiene el poder de transformar o crear nuevos paradigmas esta está la idea de la vanguardia el creacionismo todos esos movimientos de vanguardia que siempre quisieron recrear el mundo y que el lenguaje fuera nuevamente nombrara nuevamente por primera vez ¿no? de cierta manera de verdad no quiero ignorar lo que está ocurriendo pero quiero darte el espacio para que puedas decir o sentir lo que quieras ok bueno y a mí quedé sin voz se quedé sin vamos entonces con una pregunta un poco más ligerita pero no vamos a intentar quitar la densidad sin ignorar todo lo que está pasando que me parece muy interesante y muy bello vamos al eje central no me lo puedo creer pero soy una maga del tiempo porque es justamente el momento en el que quería hablar de ello qué definición o definiciones ahora mismo en este momento tenéis sobre el amor que es el amor vamos allá contárselo a todo el público luna puede ser puede ser responder de manera creativa ya me entendéis podéis cantar es que este silencio me parece amoroso en cierto modo ya que estábamos hablando de los roles y de invertir las cosas no sé a lo mejor estamos acostumbradas también no lo digo por crítica a mí me encanta ir a charlar a sitios con amigas pero esa presión de tener que tener siempre una respuesta para todo y tener que responder a todas las preguntas y tener que incluso aunque no estemos en el mood para ello tener que estar en el sitio pues me parece bien poder compartir un lugar en el que suceda un silencio tranquilo y no haya por qué alargar nada más o poder hablar de lo que queramos eso también es amor yo creo que que esa es para mí el amor también es una transformación constante de la vinculación con otras personas y pues yo siento amor ahora mismo bello gracias una de las cosas que me me llama mucho la atención de la actualidad y en el mundo intelectual y literario es como todo lo que hay sobre el amor todo lo que se escribe y todas las teorías yo ni siquiera sabía que que había tantos estudios y tantas teorías y tantas investigaciones sobre el amor para mí el amor es leer para otros que es algo que hago con mucha frecuencia es quizá el regalo que más le doy a mis amigos y es el modo en el que encontré ese lugar en el mundo leyendo para los niños y leyendo para otros y es el modo como materialicé mi forma de servir que es leyendo para otros entonces para mí el amor es eso leer para otros esa relación con lo de servir claro también volviendo a lo a lo religioso que fue el que le diste una nota así es muy bonito porque el amor es ponerse al servicio del otro de cierta manera la escucha y y es muy difícil en un mundo que está está tan individualizado en cuál individuo es lo primero y tiene que encontrar su su propia satisfacción siempre entonces lo más difícil del amor es ese lado como de servicio al otro pero sin sacrificio y sin este sin ese lado de me estoy me estoy me estoy dando ¿no? de ponerse un poco en el en el lugar del que del lugar del que está dándose al otro ¿no? y es una es una es una lucha constante entre destrucción y creación ¿no? como habías dicho el amor es destructivo y creativo y es una especie de dos polos en el cual siempre hay un un movimiento entre 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 polos ¿no? que crea un equilibrio una tensión esa tensión también no debe ser no debe llegar a la violencia ¿no? es una pregunta sin el amor es una cosa tan complicada y tan compleja ¿no? y la poesía creo que es la que mejor lo lo ha dicho ¿no? ha dicho sobre la hablado del amor ¿no? y bueno ni siquiera estamos hablando de relaciones de pareja ni de multiplicidades ni de ni de nuevos paradigmas ni nada de eso ¿no? simplemente la cosa a su a su mínima a su máxima simplicidad ¿no? me encantará no sé que estoy de acuerdo con con mis compañeras y o sea a todo eso creo que por unir lo que ellas dicen lo que tienen como un justo es también a ver lo que hablaba de la escucha la lectura el silencio en este momento y estaba pensando también eso como el amor te hace constantemente aprender a acompañar a ser compañía y que eso es super desafiante y uno nunca aprende del todo está todo el rato tropezándote pero estás tratando como de ser cada vez mejor compañía y así hasta que te mueres o sea nunca terminas de ser esa compañía perfecta pero si el amor te estimula a tratar de ser mejor compañía cuando no sientes amor no tienes ganas ni te importa si eres buena o mala compañía y eso es algo bonito creo me encantan estas definiciones y creo que estas definiciones ya son ya están creando los nuevos paradigmas del amor cuando monté una instalación hace poco que se llama Watch is Love y era para construir y cuestionar el amor en la sociedad contemporánea y para atraer también el amor como un estado creativo como un estado y antes de esa instalación en un consejo de la universidad me dediqué a preguntarle a los profesores ¿qué es que es el amor? ¿qué es que es el amor? la mayoría tienen más de 60 años y entonces me contestaban ay mi marido no sé qué o ay mi esposa bueno y entonces siempre era la respuesta era siempre sin cuestionamiento y eso fue lo que me impactó sin cuestionamiento iba directamente relacionada con la pareja heteronormativa generalmente y algunos hablaban de los hijos y después ver las respuestas de los estudiantes después de la instalación de Watch is Love fue increíble respuestas tan creativas y tan pues supongo como lo que se está comentando ahora como dices como que es muy complejo definir el amor y de alguna manera me parece no necesario definirlo pero sí necesario hablar de ello porque parece como que queda legado siempre al terreno de lo de lo íntimo o de lo hippie incluso si me apuras y hablar de amor e ir a una clase y decir os estoy enseñando desde el amor os estoy leyendo desde el amor crear un espacio para que eso sea posible sin tabúes extraños no sé qué opináis de lo que estoy diciendo me leí hace poco me hice un reto de estos de lectura somática de leerme Ana Karenina en menos de 48 horas y a ver qué me pasaba y lo único que recuerdo aparte de dolor físico literalmente fue la frase de quiero amor y eso no existe también esa idea del amor como algo que parece que tenemos que verlo y que tiene que estar personificado en tu mujer en tus hijos en una cosa concreta en un objeto en un cuerpo presente y no en algo que está pues eso fluyendo en otros lugares la dedicación que ponemos a la escritura es amor la dedicación que ponemos a la lectura o a la escucha a la atención como decía Simone Weil el gran acto de generosidad de los humanos es la atención la atención a lo que dice el otro entonces no sé quizás si de repente pues eso nos sacamos el amor de que el amor tenga que tener una forma humana ¿por qué le ponemos forma humana? la muerte también es como una persona que lleva una capa negra y tal o sea si dejamos de ponerle forma humana a las cosas lo mismo podemos pensar en ellas de otras formas vale pues público no sé si tenéis no sé si tenéis bueno por favor preguntad lo que queráis tenéis amor tenéis aquí a cuatro a cuatro escritoras esperando contestar algunas de vuestras preguntas así que quien se anime adelante oportunidad única no volverá a pasar en vuestra vida os aviso es que está está complicado porque nadie pregunta y en fin ahora estoy yo con la experiencia somática de la vergüenza pero me muero por preguntar buenas noches quería preguntaros como habláis de la experiencia somática no sé si habéis pensado o habéis escrito ya porque eso perdonadme ignorancia perdón obras para el teatro habéis pensado en diálogos para representar en obras dramáticas porque la experiencia somática es verdaderamente muy llevada llevada más lejos todavía cuando hay una experiencia cinestésica que lo ideal es es a través del arte dramático y de la interpretación y de la reinterpretación y esa pregunta sois vosotras que me habéis llevado a hacerme esa pregunta de si sería a lo mejor como una siguiente etapa o como ampliar vuestro vuestro arte de escribir maravilloso yo escribo ficción no ficción poesía y escribo para niños y el próximo año voy a estar trabajando con una dramaturga colombiana muy importante con mucha trayectoria en la adaptación de un cuento que se llama bajo el yarumo es para niños que está en cuatro partes cada parte está narrada en una desde una perspectiva diferente es la misma historia de un niño que le da dolor de estómago y bueno hace muchas cosas come un montón de cosas y le da dolor de estómago y en vez de ir a la casa al inodoro se mete al monte a cagar y entonces lo hace junto a un yarumo y las hormigas yarumeras le pican la nalga y entonces él va a decirle a su abuelo que por favor destruyan pues quemen la casa de las hormigas pero la casa de las hormigas es el mismo yarumo entonces él cuenta su versión de los hechos después en la segunda parte las hormigas cuentan su versión de los hechos después en la tercera parte es lo que puede significar para una hormiga estar en su vida normal y que de pronto viene alguien a cagarle encima literalmente después el abuelo cuenta su versión de los hechos y después el yarumo cuenta su versión de los hechos él hace como un epílogo porque a fin de cuentas es el único que logra verlo todo por ser un árbol tan alto y este texto que está escrito en cuartetas son 120 estrofas en cuartetas rimadas primera tercera segunda cuarta un trabajo que hice con mucha dedicación lo vamos a llevar al teatro porque los niños justamente están muy distanciados de esta corporalidad de la literatura y de la interpretación y de la relación con el género del teatro entonces no sé cuándo vaya a salir pero uno de mis trabajos este texto lo escribí en el 2016 y y bueno y ahora voy a hacer esta adaptación justamente por esa por esa necesidad de acercar a los niños al teatro como una forma de además conectarse con el otro cuando tú trabajas el teatro estás trabajando la relación yo-tú el reconocimiento del otro la segunda persona y para mí es muy importante eso dentro de la literatura infantil bueno dentro de la literatura en general ya casi no leemos teatro y y bueno está dentro de mi trabajo por lo que significa y es eso es algo que siempre quería hacer escribir algo divertido para los niños y para los niños es muy divertido un cuento escatológico sin duda y y entonces pues nuevamente va a lo corporal verdad o sea la risa viene por por ahí yo tengo una pregunta para cómo lejamos hola yo hablaste de la libertad que tiene el ser humano de leer o de exponerse al arte o de exponerse al arte como lo desee estoy totalmente de acuerdo yo soy el partidario número uno de la sí ahí de la libertad en su máxima expresión tú estás tú dijiste hace un momento que cuando tú te expones a algo que te sensibiliza demasiado prefieres evitarlo dejarlo de lado no crees tú que esa es la posición de la mayoría de personas en cierta medida y yo creo que eso es parte de por qué el arte no llega a a sensibilizar lo suficiente a la gente porque prefiere evitarlo y yo creo que yo mi percepción es que a diario la gente debería someterse a ese tipo de emociones a través del arte eso es una una posición muy muy personal la gente debería exponerse a diario a ese tipo de experiencias a través de la literatura la pintura el cine para justamente que haya una reacción hablaban hace un momento de la rutina y de la sucia rutina como yo la llamo a la que estamos sometidos todos o casi todos en la que nos hace justamente no reflexionar entonces todos de una u otra manera evitan hay otras personas que evitan al máximo para muchos del arte es solamente divertirse ir a ver una comedia gringa o leer una novela de amor cursi que es legítimo prefiero que se expongan a la literatura aunque sea de esa manera pero por qué no hacerlo de esta manera más intensa que creo que puede sacudir conciencias yo creo que es complicado quiero decir que siento que no se le puede pedir por ejemplo a una persona que yo que sé todavía no ha solucionado su trauma de violación por ejemplo ya que estábamos hablando de Gaspar Noé que vea una película en donde hay 10 minutos de violación entonces y lo digo desde también mi lugar yo cuando era adolescente veía de todo y nunca tuve ningún filtro y no me daba miedo ninguna película de terror comía viendo películas gore se cayó el brazo que rico esta hamburguesa me daba igual ya no veo así y yo cada vez lo pienso más sobre esto ya no veo yo cine de esa manera y no lo veo porque cuando era niña yo de verdad pensaba que la muerte la enfermedad y las cosas horribles le pasaban a otras personas eso era lo que yo pensaba cuando tenía 13 años y muy pronto eso dejó de ser cierto de muy pronto sales al mundo dejas de estar en la burbuja de tus padres que quisieron protegerte o si es que tuviste suerte de tener padres que quisieron protegerte y te das cuenta de que eres frágil y de que eres vulnerable y entonces empiezas a tener miedo a cosas que no tenías miedo antes entonces yo entiendo que yo que sé haya personas que no soporten ir a una exposición de Francis Bacon lo puedo entender o sea no digo que a mí me encanta Francis Bacon yo iría a verlo pero digo entiendo y no me parece que sea algo negativo creo que hay tanto tantas expresiones artísticas y que si este tema ahora uno no está lo suficientemente fuerte para digerirlo porque ha pasado por un duelo porque has experimentado lo que es exiliarte porque has experimentado una violación porque etcétera etcétera y no puedes enfrentarte a eso hay otros muchos temas que se pueden abordar en el arte entonces sí creo que ahí hay una cuestión entendible cuando yo publiqué Nefando recuerdo que es una novela que va sobre abuso infantil va sobre violaciones a niños y recuerdo que algunas personas me escribían y me decían algunas personas me decían lo leí me encantó te quiero contar que yo fui víctima de abuso infantil y la verdad es que las cosas que dices aquí me sirvieron también para repensar cosas hubo gente así pero hubo también muchos otros que me dijeron Mónica me empecé a leer tu novela me quedé en la mitad y no la pude terminar perdóname sí me estaba gustando pero me está destruyendo y a veces personas que no les había pasado esa situación pero acababan de tener hijos me decían a veces me venían madres y padres de familia diciendo es que no puedo terminar tu novela porque acabo o sea mi hijo tiene nueve meses y estoy leyendo sobre esto y es que no puedo ni imaginarme esto ¿no? como me parece lícito o sea lo encuentro lícito y sí creo que que si estamos fuertes como para abordar determinados temas recibir determinados temas en el arte pues es ahí cuando uno lo debe hacer eso iría una pregunta más la última dos manos a la vez ¿qué hacemos? venga gracias que se hagan las dos bueno hay tantos seguidas y luego responden aleatoriamente perfecto bueno yo quería lanzar con lo de los nuevos paradigmas paradigmas y lo que os he hablado así un poco del amor ¿cuál encontraríais que es el conflicto la relación que se puede encontrar entre el amor propio o el ansia de libertad y el amor hacia otras formas o otras personas? sí, sí, sí ahora o nunca gracias yo tengo una pregunta para las cuatro recientemente he leído que la lectura tiene el beneficio de generar empatía en las personas y creo que hoy en día empatía es una expresión del amor claramente quisiera saber si ustedes coinciden con este parecer para mí la empatía es un viejo paradigma que es también un nuevo paradigma y que espero sea siempre un paradigma y que esto es algo que lo da la lectura de la ficción eso es lo que decía los artículos que le digo que es más de uno lo da la ficción y no estamos hablando ni de cine ni de pintura estamos hablando de literatura quisiera saber qué opinas y solamente para decir yo tengo más de 60 años y si bien amo a mi esposa y amo a mis hijos el amor a los amigos que es algo que no no ve uno mucho en la literatura tal vez Elena Ferrante no sé me gustaría leer más sobre 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 el particular gracias yo soy profesora y trabajamos con niños con adolescentes hace un buen rato y si creo que si creo en esto lo creo plenamente diseñamos un programa que en el que los niños se forman como lectores y lectoras durante al menos cinco semestres en el primer semestre trabajan la poesía trabajan el libro álbum como acercamiento porque tenemos muchos niños y niñas que no han tenido una relación con el libro los libros no están en sus casas la mayoría de sus padres son analfabetas en el siguiente ciclo trabajamos la poesía como expresión del yo para que ellos revisen sus emociones sus sentimientos el autorreconocimiento y en el siguiente trabajamos el teatro las epístolas como expresión de esa relación yo-tú y como esa posibilidad de ponerse en los zapatos de los demás el diálogo la escucha la argumentación todos estos términos que vienen justamente del teatro en el tercer ciclo trabajamos la narrativa como la expresión de lo colectivo y la crónica también entonces ellos hablan y el cuento por supuesto y la narrativa en general y en el último ciclo trabajamos escritura y ellos producen textos de toda clase en lo que han navegado a lo largo de estos otros dos años y luego se gradúan como lectores nada más y ha sido muy satisfactorio justamente porque estos lectores y lectoras que hemos formado tienen una gran capacidad de escucha tienen un gran pensamiento crítico y tienen una gran capacidad de ponerse en los zapatos de los demás y de entenderlo y hemos tenido evidencias y revisiones cualitativas sobre estos resultados que son muy valiosos nos ha servido mucho trabajar con niños juntos pequeños y grandes porque también aprenden la empatía los más grandes se ven abocados a leerle a los más pequeños o a explicarles lo que está en las imágenes o en los libros y los más pequeños se exigen acercarse y estar como al nivel de los más grandes eso ha sido mi trabajo en los últimos seis años cuando no estoy escribiendo entonces por mi propia piel sé que lo que dicen esos artículos es completamente real me quería hablar de la lectura en voz alta que me parece muy importante yo también tengo algunos alumnos en París y en Francia la relación con la lectura y el idioma es muy punitiva me parece tanto así que la gente les piden leer un libro y es casi como un castigo y todo está sometido a una nota todo es una cosa y los trauman a los chicos que tienen una relación muy difícil con la lectura y entonces bueno es una escuela de arte en la cual yo trabajo me ocupo del departamento de América Latina y quería hacer una exposición sobre Borges entonces mi idea era retorar ese placer del texto hemos hablado bastante de Bacht y la idea era juntarnos y leer los textos de Borges a voz alta y que nosotros escuchen y cada quien lea un texto de Borges y terminó siendo una experiencia linda porque les encantó que todo el mundo quería leer como si fueran niños tendrían unos veintitantos años y leíamos los textos de Borges y había una experiencia colectiva alrededor de la lectura y una especie de dejarse ir a la lectura y a las imágenes y hablar de eso de los textos bueno los textos de Borges son una maravilla para ese tipo de ejercicio entonces tratar de que la lectura sea un un momento sí la tenemos sea un momento de placer de compartir y sea verdad que crea una relación especial y antes bueno se leía en voz alta antes de leer en voz baja una cosa que es muy interesante sobre la lectura era que en el siglo que se dio doce o trece la gente no leía en voz no se leía de manera interior y hasta era una parte era una poco una experiencia un poco mal vista medio diabólica eso de que cada quien leyera por su cuenta y siempre ha habido una especie de prevención o desconfianza hacia los lectores me salen leyendo así apasionadamente y me llamó la atención porque ayer vi a un lector en Metro de París hace tiempo que no veía alguien con un libro y era Milan Kundera y yo no sabía que se había muerto todavía y no sé si el lector sabía que se había muerto para mí fue una especie de así de momento extraordinario de ver a este chico leyendo su libro así en el Metro con un montón de gente y un calor horrible y entonces bueno la lectura en voz alta me parece que es un privilegio de los niños realmente a los niños se encanta que los papás les lean o a un adulto y es un bonito ejercicio para para volver a para dejar de tener ese temor y esa y esa distancia con la lectura que parece que fuera un un sufrimiento sobre todo en París no yo en Francia me parece la otra pregunta cuál era si queréis voy a conectar las dos si no sabría qué responder pero pero es que últimamente me he viciado al uno no sé por qué al juego este de cartas entonces como ya hemos hecho todas las cartas de todos los escritores macho ya se ha mencionado hasta Kundera pues yo voy a lanzar a la can y voy a decir en plan como el cuatro es el más cuatro este de las cartas de todos todos los puntos de macho y y dice esta frase mítica ¿no? de que amar es dar lo que no se tiene a quien no lo necesita ese es esa a mí eso me sigue haciendo pensar mucho y cuando has preguntado tú lo primero que pensabas en esa frase de la can no sé por qué y y también me parece que tiene mucho que ver con la creación literaria porque escribir es dar lo que no se tiene porque tú te lo inventas a quien no lo necesita tú no sabes que si necesitas o no lo que yo voy a escribir ¿no? entonces me parece que que hay como la empatía está en esos dos juegos ¿no? la empatía es necesaria para la comunicación entre escritor lector escritora lector o todas las posibilidades y y es y es también lo que ahora se está repensando ¿no? cómo funciona esa empatía en las relaciones amorosas o afectivas o sexoafectivas ¿no? entonces me gusta que que la persona mayor de 60 haya sacado la palabra clave para para al menos cerrar yo que es empatía sí maravilloso ok pues ¿tenemos tiempo para el juego Ana? perfecto hombre el público se tiene que animar entonces me gustaría cerrar la mesa con un juego con un juego que es vamos a jugar todos al uno no con un juego que es un oráculo en realidad porque al final no nos podemos olvidar de jugar en el juego está todo la alegría las sorpresas y los descubrimientos ¿alguien sabe cómo se juega el oráculo? yo creía que era un juego que me había inventado yo pero resulta que no que muchísima gente jugaba este juego se juega con un libro y se llama el oráculo ¿alguien sabe cómo se juega? sé que hay gente en esta sala que sabe cómo se juega porque ha jugado conmigo pero no creo que lo diga bueno pues lo voy a explicar yo bibliomancia es otra palabra no la conocía por parejas o en grupos alguien sujeta el libro y una persona el consultante hace una pregunta no hace falta que la digan alto tiene que ser una pregunta que necesite ser contestada en este momento ¿vale? el oráculo va a hacer este gesto que bien poderlo mostrar porque escrito es súper difícil de explicar este juego y el consultante dice basta cuando así lo crea oportuno entonces aquí por ejemplo nos han salido dos poemas ¿no? porque en este caso tenemos un poemario entonces como hay dos poemas el oráculo va a hacer este gesto o puede escoger hacer este gesto lo que quiera libre y el consultante dirá otra vez basta ¿y qué ocurrirá? pues que aparecerá un párrafo un verso un poema entero y el oráculo se lo leerá al consultante eso es lo que el consultante necesita leer hoy entonces la idea es que hagamos este juego para que algunos de vosotros o vosotras compartáis los poemas que os han salido en alto entonces necesitamos recursos yo por ejemplo tengo aquí historia de la leche de Mónica y también tengo las voladoras de Mónica ¿alguien tiene libros? maravilloso leer mata de luna ¿qué más? ¿quién da más? hemos enviado un mail ahí están todos mira, mira, mira se han revelado claro, exactamente qué bien a través de Nuria vale, este ya está vale, quiero que estén por el graderío por ahí yo creo que también vale, pues voy a repartir te ha tocado otra vez otra vez otra vez otra vez Gracias por ver el video.